Súbete a mi nube, vamos a volar, quiero demostrarte la fragilidad Que solo tu despiertas en mi corazón, y cuando me besas pierdo el control Solo quiero amarte Súbete a mi nube, vamos a volar, hasta las estrellas te quiero llevar La luna menguante, celos nos tendrá, porque nuestro amor es fuera de lo normal Solo quiero amarte Súbete conmigo, vamos hacia el mar, como barco de velas iré el capitán Te llevaré a una orilla donde se esconde el sol, para que nos arrulla la dolor del amor Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo, quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida, quiero que seas mi reina consentida Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo, quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida, quiero que seas mi reina consentida Súbete a mi nube, vamos a volar, hasta las estrellas te quiero llevar La luna menguante, celos nos tendrá, porque nuestro amor es fuera de lo normal Yo solo quiero amarte Súbete conmigo, vamos hacia el mar, como barco de velas iré el capitán Te llevaré a una orilla donde se esconde el sol, para que nos arrulla la dolor del amor Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo, quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida, quiero que seas mi reina consentida Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo, quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida, quiero que seas mi reina consentida Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida Quiero que seas mi reina consentida Quiero que tú sientas lo que estoy sintiendo Quiero que me quieras como yo te quiero Quiero que seas mía el resto de mi vida Quiero que seas mi reina consentida